Estamos representando con todo el equipo esta presentación que es muy valiosa para todos, lo cual el año pasado, en el 2023, cerca de junio, se reunió el doctor con el licenciado Marzano por esta necesidad de tener valores reales, un observatorio departamental del consumo y de la problemática que hay acá en Maldonado con el abuso de drogas. Entonces, si bien el plan Integra viene trabajando y ejecutando acciones, esas acciones van a ser mucho más específicas con estos valores. Nosotros como plan Integra le damos la primicia al valioso trabajo de la Universidad Unifa. Sabemos que los números son escandalosos porque en realidad se percibe y muchas veces cuando percibimos no estamos muy equivocados, pero lo que a nosotros más nos interesa es tener los números para poder esas estrategias derivarlas, descentralizarlas en los lugares que más se precisan y también concientizar a todas las instituciones de cuál es la realidad y que se precisa que todos nos pongamos la camiseta para poder enfrentar esta problemática.